Hola que tal mis amigos, les saluda Edgar Daniel para exhortar a todos mis seguidores que sigan la página Tropical Bebo donde tienen todos los miércoles un top 10 de música tropical, así que suba el volumen, dale para allá, Tropical Bebo ya lo sabe Lo escuchas en Tropical Bebo Corazón, te has alejado de mi alma, corazón que me ha dejado de querer Pero guardo tus recuerdos y mis ansias, de tenerte entre mis brazos otra vez Si tuvieras la paciencia y yo la calma, volvería a hacer todo como ayer No he podido olvidar y aunque me duele en ti pensar, tantas noches que pudimos disfrutar Escucha mi canto, por si decides regresar Vaya Sabana no, 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 no Oye Oscarito, esa mujer me tiene loco, me tiene loco Sabar Esto es Tropical Bebo Domina Ella tiene un poquito de todo Ella tiene loco que me gusta Me tiene loco que me gusta Ella tiene loco que me gusta Quiero tener un poquito de algo Mira un poquito por aquí, que rico Un poquito por allá sabroso, como lo gozo Ella quiere un poquito de todo Ay, un poquitico, mamá Lo necesito pa' gozar Ella quiere un poquito de todo Ella tiene lo que tanto necesito ¡Qué bonito! ¡Sabor! 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 Ella tiene lo que me conviene Ella siempre me da cariñito Con eso a mí me mantiene Me entretiene Tiene Ella tiene lo que me conviene Y es que ella tiene lo que a mí me gusta Lo que me conviene Lo que me entretiene Un poquitico de todo Tiene Ella tiene lo que me conviene Ay, si nos deja Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Oye, pa' que vea Que vamos por buen camino Esto es Calumbria con trombo latino ¡Masila! ¡Masila! ¡Camino! ¡Qué rico! Y se acabó Y se acabó